¿Qué es la capacitación del CBO? Puede capacitarse el conductor en estos 5 días, la teoría y la práctica. Después tenemos actualización que es año a año que vienen renovando todos los conductores para poder seguir trabajando. Sin la Linti es imposible estar en el mercado de carga. Así que entonces vinimos y ofrecimos y también hemos ofrecido un proyecto que lo hemos dejado para que lo consideren y vean si es factible para trabajarlo en la puna. ¿En qué consiste esto? ¿La posibilidad de que se canalice un poco más la seguridad para los conductores que van a esa zona? Exactamente. Hemos recabado información de varias instituciones. Hemos tenido charlas con la Cámara de Minería, proveedores mineros, el Copaipa. También estuvo una empresa minera, Manfield. Estuve charlando acá con los senadores previo a esta reunión con el senador Ramos. Y la problemática de la puna. La problemática que tenemos con el conductor que sube, no está capacitado y los problemas con que se encuentran ya a la altura, la infraestructura vial, la falta de señalización. Entonces hemos charlado bastante y hemos presentado este proyecto para ver que sea viable y a través de la capacitación aportar un granito de arena para que esta situación de tantos riesgos y tantos accidentes que tenemos sea, bueno, el número sea mucho menor y si es que lo podemos sacar con mayor razón. Va a haber mucha demanda de choferes, de personal y eso, por supuesto, ustedes están con estas capacitaciones. Sí, hay mucha demanda de choferes. Nosotros mensualmente introducimos en el mercado laboral 80 choferes que inician la actividad del transporte de carga, 80 personas que están preparadas que empiezan de cero y se capacitan con el simulador y no solamente introducir lo que es seguridad vial, salud, legislación, el simulador, sino también el encarpado, el tema mecánico, es decir, la capacitación es muy amplia en estos cinco días que es la teoría y la práctica, es muy amplia y realmente introducir una persona como esta del CBO o inicial de carga es fundamental para el mercado de salta y para el mercado de la puna.